Me alegra compartir nuevamente con ustedes, abrir este escenario principal para recibir en él a una persona que nos acompaña desde Ciudad de México. El señor Arturo Hernández, el licenciado Hernández, es director de marketing de Office Depot para América Latina. Con él vamos a tener la posibilidad de hablar de dos temas principalmente. Vamos a hablar de e-commerce, pero también vamos a poder hablar de algunos elementos de Green Tech, de tecnología verde, que nos van a permitir entender mucho más cuál es la visión que se tiene desde esta compañía para el mercado latinoamericano y cómo lo que se hace en todo el mundo también lo podemos replicar en nuestro contexto. El señor Hernández está para, además viene a estar entre nosotros para seleccionar entre los campuseros a la persona o a la agencia que se encargará de llevar a cabo la comunicación online de Office Depot en Colombia. Es decir, no solamente vamos a conversar de temas atractivos, sino que muy posiblemente algunos de ustedes va a poder quedarse con la cuenta Office Depot Colombia en el mecanismo online. Vamos entonces a conectarnos con esta oportunidad. El licenciado Hernández está con nosotros. Licenciado, bienvenido. Usted acaba de llegar de Ciudad de México. Nos acompaña durante todo el día. Vamos a tener entonces la posibilidad de contar con él para analizar estas posibilidades y reitero para que eventualmente alguno de ustedes o sus empresas puedan ser quienes tengan la cuenta de Office Depot online para Colombia. Licenciado, bienvenido. Encantado de que esté con nosotros. Muchas gracias. ¿Usted prefiere la mano o lo quiere? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Allí me alcanzan a escuchar? ¿También por allá se escucha? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Voy a tratar de, básicamente, de contarles una historia. Y esta historia tiene que ver con, para los que estén interesados en el reto, con ese brief que van a necesitar para poder desarrollar la creatividad que estaríamos requiriendo para el reto. Pero bueno, esta historia, la verdad es que lo que traigo es una guía muy clara, muy rápida, muy rápida, aunque sean muchas láminas, de cómo ha venido evolucionando el comercio. Esa sería mi primera parte de la presentación. La segunda parte consistiría en qué significa el concepto green y qué significa para nosotros el concepto green. y en la tercera parte de la exposición voy a estar hablando de cuál es el contexto en el cual nos encontramos en este momento. Así es que, bueno, si gustan, empezamos con la primera parte y vamos a hablar acerca de la importancia del tiempo y el lugar. ¿Cómo arranca la historia del comercio mundial? Hoy que hablamos tantísimo de la globalización. Bueno, pues al final estamos hablando de que cerca del año 1300 empezaban los viajes alrededor del mundo para descubrir las nuevas rutas de comercio. Hoy estamos exactamente en la misma tónica que en ese momento. Queremos seguir abriendo nuevas fronteras para el comercio. Queremos abrir nuevas formas de venderle y de comprarle cosas a la gente que está en otros lugares del mundo. Eso no ha cambiado. Y eso es algo de lo que nos va a mover para esta presentación. Bueno, avanzó el tiempo y encontramos entonces el auge del comercio entre América y Europa, el auge del comercio entre África y Europa, entre África y las Américas. Es decir, empezó no solamente un intercambio de bienes y de productos, sino también de personas y de ideas. En este contexto nos vamos a seguir avanzando. Vamos a tener esta idea imaginaria de que vamos avanzando por la línea del tiempo y de que las cosas se van acomodando para llegar hasta el punto en el cual nos encontramos hoy. Llegamos a principios de 1800 en Estados Unidos. Vamos con la conquista del viejo oeste, la apertura de nuevas rutas, el Pony Express, el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la televisión. Ya aquí vamos a pensar todos en la evolución tecnológica, cómo la evolución tecnológica empezó a afectar de forma significativa la forma en la cual nosotros comprábamos. Y aquí es en donde nos vamos a enfocar al final de esta plática. ¿Qué sucede con la evolución de la sociedad? ¿Qué sucede con la producción? ¿Qué sucede con la forma de mover los productos del punto A al punto B? Bueno, pues tenemos por supuesto la construcción de caminos, de carreteras, de aviones, de dirigibles. De buques de carga, de aviones de carga. Tenemos el inicio de la carrera espacial. Ya en el Campus Party en México tuvimos la presencia de Buzz Aldrin que nos habló acerca de su experiencia en la luna, que fue una ponencia maravillosa. Y luego tenemos por supuesto la gran pasión de mi vida, el mercadeo. Nace el mercadeo. ¿Qué sucede? Cuando los productos empiezan a identificarse, se empiezan a transformar de ser genéricos, de ser commodities, a ser productos con una marca, con un nombre, con un prestigio. La sociedad de consumo entonces encuentra la forma de satisfacer necesidades, ya sea imaginarias o reales. Y el nuevo modelo actual de negocios, este es el cual nos encontramos en este momento. Originalmente, se identifica la necesidad, se crea un producto para satisfacerla, se masifica su producción, se le hacen mejoras, se crean nuevas necesidades, se crean nuevos productos para satisfacerlas, y se vuelven a masificar. Vamos a pensar en el ejemplo que hoy ha estado en boca de todos nosotros, que ha sucedido con el fenómeno del famosísimo iPhone. Entonces, ¿qué sucede? Se lanza un dispositivo que tiene algunas aplicaciones, se le hacen mejoras, se tienen que hacer mejoras sobre el hardware, se hacen mejoras sobre el software, y al final entonces tenemos un ciclo que tradicionalmente no tendría por qué acabar nunca. Dentro del mundo del mercadeo, por supuesto, pues nace la publicidad, y aquí es en donde empieza la parte que nos compete para el tema que vamos a desarrollar ahorita. Nace la venta por catálogo. En muchos mercados no nació la venta por catálogo nunca. Muchos mercados se quedaron aislados, particularmente los mercados latinoamericanos, y le voy a tocar un par de láminas más adelante, pero bueno, nace la venta por catálogo, particularmente en Estados Unidos. Tenemos aquí algunos factores que nos influenciaban para poder detonar este tipo de venta. Nacen el telemercadeo, y nacen las televentas, es decir, las ventas a través de la televisión. Nos vamos acercando ya al tiempo presente, y a principios de los noventa, ya digamos de forma masiva, nace la internet. La internet originalmente era un medio de información, no era un medio de consumo, ni era un medio de compra. La venta por catálogo evoluciona y se transforma en venta a través del nacimiento de las tiendas virtuales. Y entonces con esto nace el e-commerce. ¿Qué ha sucedido con la tecnología en estos últimos 20 años? Un poquito más, 25. Nacen los teléfonos celulares, inicia la verdadera era de la movilidad, la masificación de las computadoras portátiles en todos los formatos que se les puedan ocurrir. Nacen los teléfonos inteligentes, los smartphones. Comienza la transaccionalidad móvil, que en ese sentido podríamos tomar como punto de partida del lanzamiento de esta nueva forma de comprar el nacimiento de la plataforma de iTunes, a través del cual prácticamente cualquier persona con un dispositivo móvil podría hacerse de artículos del mundo físico al mundo virtual de una forma simple, prácticamente en un solo paso. Este fue un gran avance en términos de comercio electrónico. Nacen los programas de compras, nacen las aplicaciones. Y luego por el otro lado, para hacer llegar los productos a los clientes, ¿qué sucede? Se profesionaliza la distribución de productos mediante la creación de hubs, es decir, puntos de distribución a partir de los cuales se concentra la mercancía y se reparte en distintos lugares. Nacen tecnologías que ahorran en combustibles, se mejoran las rutas comerciales, se reducen restricciones, es decir, se crea el comercio abierto y nace el verdadero comercio internacional. Culturalmente, ¿qué ha venido sucediendo? El mundo ha pasado por diversos procesos de apertura y de contracción del comercio y de la apertura frente a diversos incentivos de otros países. Ahorita nos encontramos en un mundo abierto, simplemente aquí en Campus Party, siendo una iniciativa que tradicionalmente o que originalmente nació en España y que la hemos visto presente en diferentes países, en México, en Colombia, pronto en Brasil. Estamos hablando de que estamos involucradas personas, en este caso, de prácticamente todo el universo latinoamericano, de todo el universo hispanoparlante. Las fronteras se han venido borrando. Hoy, los que estamos presentes en esta sala, hablamos básicamente el mismo idioma. Todos los que estamos aquí, esto es muy importante para el comercio electrónico. Hoy, los que compramos a través de una iTunes Store, todos lo entendemos. Cuando hablamos acerca de una App Store, todos lo entendemos. Estamos hablando el mismo idioma y ese mismo idioma es el idioma de la tecnología. Por supuesto, en ese sentido, entonces, nace el concepto de la globalización. Y para algunos de los que estoy viendo aquí, bueno, pues, entenderán de qué se trata el concepto de la generación X. La generación X, somos esa generación que nos encargamos de ser la primera generación abierta del mundo. Antes de nuestra generación, todos los universos estaban cerrados. Para muchos de los jóvenes que tendrán menos de 20 años, este universo será imposible de entender. Para los que nacimos ahí, de principios de los años 70, entenderemos que el mundo lo conocimos de una forma muy distinta. Jugábamos los juegos tradicionales que se jugaba en nuestro barrio. Nuestra visión era una visión totalmente limitada a nuestro tiempo y a nuestro espacio. Pero ese tiempo y espacio estaban delimitados por la avenida más ancha que se nos cruzaba. Fin. Por el otro lado, todos los estímulos que nosotros recibíamos eran estímulos que estaban homologados, homogenizados. Todos hablábamos el mismo idioma. Veíamos los mismos comerciales de televisión porque no existían las cadenas de cable. No había internet. Por lo tanto, esos estímulos nos hacían ser mucho más parecidos de lo que las nuevas generaciones han venido siendo. La generación Y, sin embargo, cambia este esquema. La generación Y se acerca por primera vez a la tecnología para hacer la suya y para utilizarla para fines distintos a los que nosotros la ocupábamos como generación X. Y todavía más allá de eso, la generación Z, los millennials, los que ya nacieron con la tecnología, los que ya nacieron con una pantalla táctil, los que ya ven la televisión, la tocan y la hacen así para ver si se cambia de pantalla o no. Para esa generación, las compras virtuales o a través del mundo virtual son perfectamente nativas. Entonces, bueno, el gran reto que nosotros tenemos es adaptarnos a esos tres grandes universos. Digamos, las generaciones anteriores a la generación X que serían todo lo que se le conoce hoy como el mercado de las canas, o sea, el mercado de los adultos mayores, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer para atraerlos? ¿Qué vamos a hacer para convencerlos de que las compras en línea, de que las compras a través del comercio electrónico son compras seguras de que el producto les va a llegar? Esa es parte de los retos que vamos a lanzar en este momento. Como un punto importantísimo de la historia está el nacimiento de CNN. CNN es un punto clave en esta historia que les estoy contando, en esta línea del tiempo. Cuando nace CNN, CNN nos da la oportunidad de ver por primera vez un evento que estaba sucediendo en otro lado del mundo, en vivo. En este caso, la Guerra del Golfo. Esa fue una guerra que se inició en enero, no sé, en 1992, algo por el estilo. En ese momento, los que estábamos pendientes de lo que sucedía, sabíamos que algo malo estaba pasando en el otro lado del mundo por primera vez. Y lo supimos a través de las noticias, pero también a través de lo que la gente nos empezaba a decir. Esta fue la semilla de lo que después se convertiría entonces en el Facebook, en el Twitter, en la televisión de paga. Tal como la conocemos hoy. Culturalmente, ¿qué ha venido sucediendo? Se han borrado las líneas del tiempo y del espacio para nosotros. Hoy estamos aquí en Colombia hablando pues un español internacional. A veces me cuesta un poco de trabajo entenderle a los paisas, pero básicamente sí entiendo. Pero estamos platicando en ese mismo lenguaje. Otra vez, tenemos por un lado el idioma, el idioma español, pero por el otro tenemos el lenguaje de la tecnología. Y en ese lenguaje de la tecnología, ahora sí, estamos estandarizando todos los términos que utilizamos para comprar. Las nuevas herramientas de comunicación en tiempo real. Bueno, pues vamos a pensar que hoy podemos estar aquí en este foro aprovechando no sé qué velocidad tiene el OVNI que tenemos aquí, pero dicen que es rapidísimo. Podemos aprovechar este OVNI para comunicarnos con personas que están en el otro lado del mundo a hacer videoconferencias. Todo en tiempo real. Nosotros aquí en Medellín y gente en cualquier otro lugar del mundo, en China, en México. Hasta aquí termina la presentación que tiene que ver con el comercio. Ahora vamos a platicar un poco acerca del tema verde. ¿De dónde nace la idea verde? El tema verde no es un tema novedoso. O sea, el tema green, el tema ecológico, llámenlo como quieran. Entendemos hoy las nuevas y las viejas generaciones que estamos sobreexplotando los recursos del mundo. Eso nos queda clarísimo. Desde que yo era niño nos hablaban acerca de cómo se iba a acabar el agua potable, de cómo se iban a acabar los recursos tales como el petróleo, qué íbamos a hacer en un mundo sin gasolina, qué íbamos a hacer en un mundo sin carbón. estos escenarios del fin del mundo han estado presentes en nuestra conciencia colectiva digamos desde hace 50 años. No son algo nuevo. Sin embargo, el punto en el que estas reflexiones culturales le están llegando a todas las personas del planeta al mismo tiempo y de la misma forma solamente se están dando ahorita. El tema verde por lo tanto se está convirtiendo en un tema súper relevante para nuestra generación, para las generaciones futuras y por supuesto imaginemos qué va a pasar con las generaciones que van a nacer dentro de 50 años. ¿Qué van a pensar de esto? Nosotros somos responsables por brindarles un futuro sustentable. Esta discusión nace a finales de los 80 con la destrucción de la capa de ozono cuando se decía que los clorofluorocarbonos destruían, estaban destruyendo la capa de ozono que estaba sobre el Ártico, sobre la Antártica y entonces a partir de ese momento se prohibieron a nivel mundial el uso de esos clorofluorocarbonos de los CFCs en los sprays a nivel mundial. Este fue el primer movimiento realmente global de concientización ambiental. A partir de este momento estamos hablando de finales de los 80's vinieron otras reflexiones que hicieron otras industrias la industria del asbesto por ejemplo el asbesto causa cáncer y era el material más utilizado para millones de cosas en la industria en muchísimas industrias pero particularmente en las casas en los contenedores de agua se utilizaba tradicionalmente desde hace más de 50 años. así es que enfrentamos estos grandes movimientos de transformación del comercio de transformación de la cultura de transformación de la forma en la cual nosotros estábamos viendo no solamente el presente sino el futuro. a principios a finales de la década de 1990 y a principios de los 2000 nace el concepto del calentamiento global este calentamiento global que ha ido y venido por muchísimas digamos discusiones foros de discusión para ver qué tan cierto qué tan relevantes el chiste es que es un tema que está sobre la mesa el calentamiento global es en muchos sentidos una de las más grandes preocupaciones que tenemos hoy y qué genera o cuál es el principio del cual partimos para hablar acerca del calentamiento global bueno es muy sencillo el uso de combustibles fósiles que emiten contaminantes al ambiente y aquí es en donde por primera vez el comercio y la ecología se unen para crear un green commerce no estoy hablando todavía del green e-commerce pero sí estoy hablando del green commerce empezamos a desarrollar nosotros como consumidores esta conciencia ecológica de reducir reusar y de reciclar y entonces nace el comercio responsable este comercio responsable que justamente ayer teníamos una cena en un restaurante allá en Bogotá en donde hablaban acerca de cómo los productores estaban preocupados por servir en la mesa peces que hubieran sido cultivados que no fueran peces salvajes que no fueran peces en algún peligro de extinción etcétera etcétera el comercio justo pagarle lo justo a los fabricantes por su producto Colombia es un país muy muy famoso por su café y el tema del café el comercio justo también es un tema fundamental es un tema muy sensible esos grandes movimientos han modificado la ecuación esos movimientos ecológicos de creación de condiciones justas para los fabricantes y los comerciantes han transformado el panorama del comercio en los últimos años y esto es mucho más relevante de lo que se pueden imaginar tenemos a los productores a los consumidores la sociedad el medio ambiente y la empresa entonces sí tenemos que crear todos condiciones que sean justas que le hagan ganar a todas las partes involucradas ¿cuáles son los retos que ustedes y que nosotros vamos a estar enfrentando durante los siguientes años meses días horas no importa para qué categoría estén trabajando no importa en qué área de negocio estén los retos son exactamente los mismos ¿cómo seguir creciendo? no importa piénsenlo no importa si son productores de café productores de arepas fabricantes de arepas no importa si son grandes empresarios de la industria de la construcción no importa si tienen tiendas de autoservicio lo importante es ¿cómo seguir creciendo sin dañar la tierra y sin afectar al medio ambiente y a la sociedad? ¿cómo hacerle? es una gran pregunta ¿cómo establecer condiciones de comercio justo? ¿cómo pagar lo correcto? ¿cómo recibir lo justo? ¿cómo beneficiar toda la cadena de abasto? ¿cómo mantenernos atractivos en un mercado que evoluciona más rápido que las empresas? no sé si este tema les diga algo ¿cómo mantenernos atractivos en un mercado que evoluciona que evoluciona más rápido que las empresas? muchos de los que veo aquí sentados frente a mí y que agradezco su presencia en este foro son muy jóvenes conforme empiecen a crecer se van a dar cuenta de que ya no son tan jóvenes como ayer ¿cómo le van a hacer para seguirse manteniendo atractivos para mantenerse frescos para mantenerse bellos pese al paso del tiempo ¿cómo le van a hacer? ok exactamente lo mismo pasa con las marcas las marcas tienen que mantenerse atractivas frescas no importa la categoría de la que estemos hablando todos tenemos que pasar por este proceso bueno ese es un gran reto y ahora para los que están también tomando información para la creación del reto bueno pues aquí tienen información de verdad muy 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 importante y muy valiosa ¿cómo vamos a utilizar las nuevas tecnologías en pro del entorno? otra vez ya hablamos que el entorno está digamos compuesto por los fabricantes por la logística ¿cómo hacer llegar el producto del punto A al punto B? por el proceso de compra ¿cómo vamos a utilizar las nuevas tecnologías hoy las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados prácticamente en cualquier parte del mundo con cualquier otra parte del mundo la forma de hacer comercio internacional o local se ha convertido en una forma mucho más sencilla de lo que era antes piensenlo y uno de los retos que me parece más complejo y más interesante desde el punto de vista la formación que tengo es la formación de retail o de una tienda de autoservicio entonces ¿cómo seguir manteniendo la experiencia consistente a través de los nuevos canales de venta? ¿cómo saber que una tienda sigue siendo una tienda no importa que la experiencia del cliente sea a través de una tienda física a través de una tienda virtual a través de una aplicación a través de cualquier otro medio que exista para poder llevar a cabo la compra? ¿cómo hacerle? estos son los grandes retos que estamos lanzando hoy para todos los desarrolladores aquí y para el mercado común la otra parte del reto está compuesta por el e-commerce en Latinoamérica ¿cuáles son esos retos que enfrentamos nosotros todos los días? partiendo de una cultura sensorial en donde nos gusta tocar oler mover pesar levantar productos ¿cómo le vamos a hacer? para que el cliente pueda tener estas sensaciones pueda tener una noción de que un producto es un producto sin poderlo ver sin poderlo tocar sin poderlo oler ¿cómo le vamos a hacer para modificar esa preferencia que hoy el consumidor tiene y ha tenido durante muchísimos años por la experiencia al cliente le gusta ir a nosotros nos gusta simplemente aquí estamos rodeados de cerca de 4 mil personas nos encanta ver a otra gente nos encanta estar rodeados de personas nos encantan los estímulos nos encantan las luces el ruido somos seres sociales ¿cómo le vamos a hacer para trasladar esta parte al mundo virtual? las respuestas no las tengo las respuestas ustedes y nosotros tenemos que encontrarlas en conjunto ¿cómo le vamos a hacer para que las personas establezcan una relación emocional con las marcas? y aquí muchísimo muchísimo se ha hablado que además es un tema súper apasionante del tema de Apple a la gente le encanta debatir acerca de Apple esa guerra entre Apple y Windows ¿hacia dónde nos va a llevar? bueno pues lo único que encontramos es que hay gente que ama Apple y hay gente que ama Windows no estamos hablando de la verdadera función del producto estamos hablando de una posición emocional ¿cómo le vamos a hacer para poder llevar ese nivel de debate no solamente a estas categorías sino a todas las demás categorías? imagínense lo que ha venido sucediendo con otras marcas pero que hoy no están presentes en el mercado virtual tanto como podrían haberlo hecho las marcas de ropa deportiva por ejemplo ¿cuándo fue la última vez que hubo un debate digital acerca de Nike contra Adidas contra Reebok lo maravilloso de las marcas sería poder estar en ese ring peleándose por el amor y la preferencia de los clientes cuando hablamos de e-commerce particularmente en los países latinos es imposible que se nos deje de comparar con el caso de éxito de Amazon Amazon es una empresa que vino a transformar la forma en la que el retail se comportaba en Estados Unidos particularmente Amazon vino a modificar todas las reglas de negocio que existían antes de Amazon los retailers es decir aquellos que le venden directamente al consumidor final estaban totalmente convencidos de que no había nada que pudiera suplir la experiencia de compra del cliente que era imposible que las personas compraran un producto por ejemplo ropa o zapatos o accesorios sin haberse los probado sin haberse los medido ¿qué hizo Amazon? cambió eso empezaron a vender categorías como ropa como zapatos y como accesorios y además lo convirtieron en su principal negocio se dan cuenta de la transformación que sucedió ahí ahora bien ¿cuáles son las características que hicieron que Amazon pudiera llegar hasta donde está hoy? la confianza aquí las dos formas de comercio entre el comercio sajón contra el comercio latino si se revelan sus diferencias el comercio sajón se parte de la buena voluntad en el comercio latino se parte un poco de la suspicacia de que lo que estoy pidiendo me vaya a llegar o no entonces aquí tenemos esa parte fundamental pero entonces lo que tenemos que trabajar nosotros como responsables de esas categorías de e-commerce es precisamente en darle confianza a nuestros usuarios y a nuestros consumidores de que las compras que van a hacer online no van a ser fraudulentas de que el producto que está pidiendo les va a llegar en tiempo y forma ¿qué sucede con el e-commerce? ya no voy a hablar simplemente del comercio sajón pero si también de si principalmente del comercio o del e-commerce en Estados Unidos tenemos los grandes factores climáticos esos inviernos helados con tres metros de nieve en una población lejana aislada de cualquier estado del centro de Estados Unidos bueno pues ahí imagínense que para salir a comprar un pantalón o unos tenis tuviera uno que salir a la calle levantar tres metros de nieve manejar en esas condiciones de nevada durante seis meses o sea que persisten durante seis meses al año manejar cuatro horas para llegar a la población más cercana y comprarse un par de tenis creo que siempre va a ser mucho más fácil levantar el teléfono o meterse a una tienda virtual hacer las compras y esperar a que le lleguen cómodamente en su casa en el caso del comercio latino no sucede así particularmente en los países abajito de México o sea de México hacia el sur no tenemos estos problemas climáticos son factores que han hecho que el comercio electrónico se detone en Estados Unidos y no forzosamente en nuestros países las distancias los centros urbanos la cultura del consumo pero entonces que es lo que vamos a hacer tenemos que aprovechar el momento hoy hoy es el momento para nosotros para todos los que estamos aquí para todos los campuceros este es el gran momento que habíamos estado esperando no ha habido ningún otro momento en el mundo en el que todas las condiciones se hubieran puesto tan claras sobre la mesa como para que logremos el éxito en el comercio electrónico y por supuesto en el comercio electrónico verde ¿qué está sucediendo? el nuevo consumidor es un consumidor abierto es un consumidor que entiende la tecnología ya la manipula la vive todos los días tiene la disposición ya no la obligación sino la disposición para interactuar con estos mundos virtuales acabamos de ver aquí la zona de gamers que es impresionante y hoy es un prosumer es un consumidor inteligente e informado con todo este perfil psicológico del consumidor deberíamos entender entonces que el momento para el green e-commerce ha llegado y que es lo que vamos a lograr con el green e-commerce el comercio electrónico verde es aquel comercio electrónico que nos permite reducir el consumo de recursos no sé no sé si hay alguien aquí especializado en el mundo del retail o del autoservicio hay alguien aquí que se dedique al mundo del autoservicio no bueno imagínense que van a abrir una nueva tienda de lo que sea tienen que buscar un local ese local lo tienen que acondicionar tienen que contratar a personas que se encarguen de hacer todas las conexiones eléctricas hacer la instalación de los anaqueles capacitar al personal y luego una vez que está operando la tienda pues por supuesto el primer paso es llenarla de producto ya que está llena de producto van a tener que mantenerla todos los días si están en un lugar que tenga el clima como el de Medellín por supuesto que van a tener que tener aires acondicionados porque si no sus clientes se van a derretir se van a insolar de forma tal que todo va siendo consumo 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 y consumo de recursos ¿qué más van a tener? imagínense la cantidad de energía que se requiere de litros de gasolina que se requieren o de diésel para llevar el producto del fabricante bueno del productor al procesador a la planta de transformación al centro de distribución al centro logístico del centro logístico a la tienda ¿cuántos pasos han pasado ahí? ¿cuántos kilómetros ya recorrió el producto? alguien hacía un análisis hace un par de años cuando nació el 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 Toyota Prius que decía que el simple costo del 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 transporte y el consumo de energía en términos de litros de gasolina para para fabricar que se requería para fabricar el Prius era más alto que el beneficio que iba a dar durante toda su vida útil el coche es decir se habían lanzado no sé cuántas toneladas de carbono al medio ambiente solamente para fabricarlo ya no utilizándolo si nosotros queremos ser responsables con el medio ambiente tenemos que entender que esta nueva ecuación es una ecuación que es mucho más que va mucho más allá de los siguientes cinco años de los siguientes diez de los siguientes veinte años esta es una ecuación que le va a ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos el e-commerce va a ser una pieza fundamental ¿alguien de aquí viene de Bogotá? ok perfecto entonces ustedes saben lo que es lo que allá le llaman el trancón ¿no? es pasarse la vida en el coche ¿cuántas horas pasa la gente de Bogotá en el coche? es ridículo la gente que venimos de las grandes ciudades perdemos la mitad de nuestras vidas sentados en un coche ¿de qué forma podemos ayudar a mejorar nuestro nivel y calidad de vida? disminuyendo el número de horas que pasamos en el auto ¿cómo le podemos hacer para eso? disminuir el tráfico ¿cómo disminuimos el tráfico? disminuyendo la necesidad de las personas para moverse del punto A al punto B imagínense que para que cada que para una tienda una tienda que tiene quinientas visitas diarias independientemente del giro ¿cuántas personas tomaron su auto lo encendieron se movieron de su casa hacia la tienda fueron a la tienda contaminaron hicieron que los demás perdieran tiempo bueno el futuro el futuro verde de las tiendas radica exactamente ahí en que los que estamos dedicados al comercio hagamos llegar el producto de forma fácil clara sencilla en tiempo y en forma a nuestros clientes y con eso podamos poner un pequeño grano de arena para poder transformar la vida de la gente particularmente en las ciudades la publicidad green los folletos de las tiendas imagínense cuántos folletos imprimen los autoservicios hoy en Colombia diarios deben ser millones de piezas millones ¿saben cuántos árboles significan? decenas de miles ¿qué sucedería si todos los autoservicios del mundo dejáramos de imprimir folletos? ¿cuántos árboles cuántas zonas que hoy están destinadas a la producción de árboles para consumo en forma de celulosa o de papel se podrían salvar? miles hacia allá tenemos que ir con el green e-commerce tendríamos que estar maximizando la cadena de abasto es decir hacer llegar de formas más eficientes el producto del productor al transformador al cliente sirviendo simplemente los e-tailers como medios de transacción ¿qué sucedería con los inventarios? no tendríamos que estar cargando tantos inventarios el costo financiero para el consumidor sería un costo menor ¿qué daríamos el círculo virtuoso fabricante distribuidor cliente en donde todos estaríamos ganando? ¿qué sucede cuando disminuimos el estrés? pues tenemos más tiempo y si tenemos más tiempo tenemos más vida y si tenemos más vida pues somos mucho más felices y de eso se trata ese es el cierre del círculo virtuoso del green e-commerce quiero agradecer su atención me gustaría saber si existe alguna pregunta de parte del público que pudiera ser relevante para todos los demás y si no de cualquier forma voy a tener aquí la oportunidad de platicar con quienes estén interesados pero quiero agradecerles muchísimo su atención muchas gracias muy amables gracias gracias ¡Gracias!